El presidente de la República, Danilo Medina, inauguró ocho escuelas en el Gran Santo Domingo y aunque los comunitarios recibieron con beneplácito las obras, solicitaron que también se atiendan otras necesidades de sus comunidades. Catherine Sánchez nos explica. Los centros están ubicados en el Distrito Nacional, así como en Santo Domingo Oeste y Norte. Y todo esto con una inversión de 330 millones 862 mil 250 pesos. El acto oficial se llevó a cabo en la Escuela Profesora Adelaida Costa en la Ciénaga, desde donde quedaron inaugurados los siete centros restantes. Ahora vamos a licitar algo más de 300 bandas que van a formar parte de los estudios de música. El ministro de Educación aprovechó el escenario para informar sobre la capacitación de docentes. Será para profesores con una sola tanda que han estado ingresando recientemente al sistema. En tanto que la comunidad agradeció la obra, pero hizo un llamado al presidente Medina para que regule la circulación de vehículos pesados en la zona. Allá tenemos un politécnico al frente y no ha valido que por esta vía cesen los camiones de carga. Ellos bajan por ahí abajo y salen por la sede de noviembre, no tienen que pagar peaje. Mucho miedo con los niños. A veces tenemos que venir los padres a acompañar a los niños. Y a propósito de Educación, este ministerio desmintió las denuncias de Fidel Santana, candidato presidencial del Frente Amplio, quien sostiene que han sido adquiridos solares sobrevaluados para edificar escuelas. Y la institución ha gastado 265 millones de pesos en publicidad. Eso no es cierto, por Dios. E incluso el ministro de Educación, el licenciado Carlos Amarante Varela, para prever la ocurrencia de cualquier mecanismo que se pudiera implementar para engañar al Ministerio de Educación, creó una comisión de fiscalización que se encarga de ubicar los terrenos, de evaluarlos y pagar el precio justo. No obstante, Santana solicitó al Ministerio Público que investigue su denuncia. Caterin Sánchez, NCDN.